¿Qué es la reunión de la Secretaría de Recursos Hídricos? Con la presencia del Ministro de Gobierno, el doctor Carlos Macei, y con el Ministro de Agua y Servicios Públicos de la provincia, el ingeniero Fabián López. En el caso de la reunión mantenida en el ámbito de la Secretaría de Recursos Hídricos, el señor Secretario me comunicó que a partir de mañana, y atento a la situación tan lamentable que estamos viviendo con respecto al tema de la existencia de algas, particularmente en el sector entre el puente Carena y el puente Sili, se va a iniciar un operativo conjunto con distintas áreas del gobierno de la provincia, y por cierto con la colaboración del gobierno municipal. El gobierno provincial en ese aspecto va a encargar un operativo que va a tener a la cabeza de esto a la Patrulla del Río, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos, que es quien tiene la potestad sobre todos los operativos que se realizan en el río y el lago, y va a tener la colaboración, encabezando, como les decía, también del área de operación y mantenimiento de recursos hídricos, y que además van a colaborar la Secretaría de Ambiente, el Cuerpo Especial de Policía, que ha sido requerido también por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Batallón de Ingenieros Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército, que a instancia del Intendente Municipal y de los señores ministros ya se han comunicado con el Tercer Cuerpo y van a colaborar también con el mismo en lo que se les sea requerido, la Policía Ambiental, en operativos que van a ser sobre vertidos clandestinos, que pueden estar realizándose, y el Cuerpo de Defensa Civil con respecto a las prevenciones que hay que tomar, atento a que más allá de que todavía no están los resultados de los estudios que ha encarado la Secretaría de Recursos Hídricos, sobre particularmente las algas azulinas, no hay duda que hay que tomar precauciones con respecto al tema de los pescadores que puedan estar en el sector, como también a la gente que pueda estar remando, o que tenga alguna cuestión de alguna idea de tirarse al lago por alguna razón, por lo cual Defensa Civil de la Provincia también va a tomar precauciones en relación al tema. Y como les decía anteriormente, la Municipalidad va a colaborar en todo lo que el Gobierno de la Provincia requiera en este aspecto. Así que, más allá de reconocer la situación por la que hemos pasado, y seguramente vamos a seguir pasando por algunos días, decirle a la población que lamentamos esto, que le pedimos un poco más de paciencia, y de que no hay duda que la preocupación del Gobierno Municipal ha sido desde el primer momento, de hecho nuestra primera comunicación con el Gobierno de la Provincia por estos hechos fue el día 6 de marzo, y que esperemos de que los resultados que puedan obtener con este operativo conjunto sea lo mejor posible, atento a que nos enfrentamos con una situación compleja, nueva y complicada de resolver, por lo cual no hay duda que somos auspicioso en torno del resultado que esto tenga. En segundo lugar, también el señor Secretario me comunicó que han encarado, como les decía, una serie de estudios, tanto estudios que va a desarrollar el Instituto Nacional del Agua, CIRSA, que tiene parte de su personal acá en la misma ciudad de Carlos Paz, que en el día de mañana se tomarían las muestras y que muy probablemente para el día miércoles o jueves estarían ya los resultados sobre la calidad de las algas, estas algas nuevas con las cuales nos encontramos, como también el área de estudios de la Secretaría de Recursos Hídricos, ha tomado la semana pasada muestras que han sido trasladadas a la Universidad Nacional de Córdoba y que probablemente en los próximos días obtengamos los resultados. Por lo cual, bueno, más allá de que no hay nada para festejar, no hay duda de que por lo menos haber obtenido esta respuesta de la reunión que mantuvimos en el ámbito de la Secretaría de Recursos Hídricos, nos ponen la obligación de comunicarle a la población que el municipio viene trabajando en el tema, más allá de que por la seriedad del tema, hemos mantenido una postura muy cauta en torno a las declaraciones que se hicieron. Como recién decía Horacio, hoy los galospasenses nos encontramos en una situación que no hemos sufrido antes, ¿no? Este olor nauseabundo, intolerante totalmente en toda la ciudad, por un lado ha motivado y ha hecho entrar en conciencia a casi a toda la población, ¿no? Conciencia que nuestro gobierno tuvo el primer día, un gobierno que se encontró con una ciudad en cual el medio ambiente históricamente había sido usufructuado por grupos económicos, por grupos de la política, en beneficio personal y no en conceptos claros en el hecho de cuidarlo y tener políticas sustentables. Y esto lo digo porque el primer desafío que tuvimos con el gobierno fue trabajar en las dos situaciones más graves que tiene el municipio, que es parte de una región que si bien para esto se necesitan soluciones integrales encabezadas por el gobierno de la provincia de Córdoba, los galospasenses históricamente desde el gobierno nunca habían trabajado seriamente y le digo simplemente como un tema de memoria, nosotros tuvimos que enfrentar una obra de cloaca la cual ya había sido pagada por casi todos los galospasenses y que no se realizó, esto lo digo porque hoy no estaríamos sufriendo este impacto ambiental si se hubiera cumplido en tiempo y forma con todo lo que pagó el vecino de Carlos Paz. Esto nuestro gobierno también nos retrasó en el tiempo porque nosotros no le vamos a cobrar dos veces la obra al vecino porque entendemos la continuidad del Estado. Así como entendemos también que tuvimos que recuperar ese rubro de obra en el año 2014 porque antes no habían hecho la obra y que este rubro tampoco se veía en obras importantes de cloaca. Entonces a partir del 2014 empezó una relación de respeto con el vecino de la ciudad y Carlos Paz se transformó en el primer municipio de toda la comunidad que tiene un concepto sustentable claramente y de gestión pública en el cual la obra de cloaca avanzó dentro del marco de lo que se recauda de este rubro. Hoy estamos hablando que hay un promedio de recaudación que tiene que ver con los 15 millones que son los que estamos llevando adelante y ustedes ven en algunos barrios de la ciudad. Por otro lado, la situación compleja que habíamos recibido del gobierno anterior es el basural. Y les digo una cosa, el basural que era un nido de hacer plata. El basural que es la segunda consecuencia directa que tiene el lago San Roque de contaminación era un nido económico de la política. En lo cual había gente que era amiga del intendente que yo recuerdo muy bien que hasta se dibujaron situaciones de concurso directo para evitar los montos que tenían que hacer para llegar a licitación y que lo único que le importaba era que no caben más camiones porque a esos camiones les daba al privado un número económico y que no entraba ni siquiera a la municipalidad. Esto es para que sepamos los carlospacenses que eso, que debió haber tenido el gobierno responsable y ver cómo empezamos a mitigar, a terminar con ese basural que es una problemática regional. Seis entre municipios y comunas vierten todo lo que hace la basura en ese espacio. Y encaramos una profunda gestión en el marco nacional y estamos a dos meses de lograr una solución definitiva. Por eso, si bien la situación es compleja, desde la gestión municipal hemos resuelto en cinco años lo que no ha hecho el municipio en 40. En 40 años no hubo políticas ambientales, no se educó a la sociedad. Hoy la sociedad sabe perfectamente cómo se debe trabajar para cuidar y cómo debemos desarrollarnos armoniosamente y por eso el orden que hemos puesto en el hecho del crecimiento inmobiliario de la ciudad. Hemos prohibido la construcción en la montaña, hemos evitado las grandes construcciones, hemos ordenado una ciudad que empieza a trabajar con una política sustentable. Por eso espero que esta conciencia que tenemos hoy por este dolor que no nos permite la convivencia entre nosotros nuestros hijos en el colegio no han podido cursar clases, no se puede ir a trabajar. Estamos hablando de una ciudad que hoy alberga más de 95.000 almas. Por eso creo que esto nos lleva a convocarnos a trabajar del doble y a cuidar permanentemente del medio ambiente. Creo que en esto también todos tenemos un nivel de responsabilidad desde el lugar que nos toque. En este sentido, como decía recién Horacio, el municipio sigue gestionando con recursos propios y también estamos haciendo gestiones en el marco provincial y en el marco nacional, como lo hemos hecho con el anterior gobernador, con el actual gobernador, con la anterior presidenta y con la actual presidente. Nosotros siempre hemos entendido que las gestiones más allá de los recursos propios no deben limitarse y que realmente lo que necesita Carlos Paz es una inyección importante económica para solucionar la situación de forma inmediata. En ese sentido también, hoy hemos tenido, como venimos teniendo en los últimos meses también, trabajando con el ministro Fabián López, un acompañamiento en lo que ha sido el proyecto que hemos presentado años atrás, hace más de un año y medio en Lenosa. Ese proyecto tiene un monto de 182 millones de pesos. Imagínense que para nosotros sería importante ese financiamiento porque lo que nosotros hacemos por año se tardaría en tiempo y el impacto sobre lo que son las faltas de redes cloacales sería mayor en el lago. Horacio ha avanzado mucho. El día miércoles tenemos una entrevista. Ya estuve la semana pasada en Buenos Aires también por el trámite en Lenosa y otras acciones que tienen que ver también de gestión con el municipio. O sea, de esto también quiero agradecer a las autoridades provinciales, que más allá de las responsabilidades que tiene en la cuenca y que van a avanzar también con el cumplimiento que tuvimos en las últimas reuniones del comité de cuenca en la cual el Ministro López habló de la inversión que necesitaba sobre todo la cuenca media en lo que hace a Cosquín, a Santa María, que hacía falta una nueva unidad ambiental y la hora de cloaca mayor porque no la tiene y como ustedes saben, este lago la problemática es integral. O sea, hoy la provincia nos ha dicho que está avanzando y mucho en los procedimientos administrativos. Y bueno, por otro lado, este miércoles vamos a tener una nueva gestión en el ámbito de Lenosa para ver si tenemos la fluidez económica que nos hace falta en el corto plazo. Por otro lado, también se hacen gestiones en el Gobierno Nacional, esto también lleva más de un año con la actual gestión, en la cual también estamos pidiendo recursos para obras de agua, de cuenca, de gas y de cordón punita en forma permanente y que hay trabajos avanzados en ese respecto. Acá por un lado está el tema operativo que recién explicó Horacio, que la provincia ha garantizado que a partir de mañana van a profundizar la presencia tanto en Los Chorrillos como en San Antonio con todas las fuerzas institucionales públicas y privadas que van a trabajar también con las fuerzas militares porque bueno, el olor que se presenta en la ciudad son estas algas que se están pudriendo y que bueno, de alguna forma u otra es una situación que a nosotros no va a sacar el tema del olor. Pero lo que nosotros estamos apuntando hace 5 años como gestión es primero tener un crecimiento ordenado, sustentable como comunidad y eso lo venimos demostrando claramente. Y por otro lado, en llevar adelante con la provincia no solamente las obras de infraestructura que necesita Carlos Paz, que las viene haciendo con sus recursos propios las venimos haciendo sino que también entendemos que hay otros municipios del departamento Punilla que no tienen una capacidad económica como la nuestra y que van a tener una prioridad como es la Cunca Media para avanzar con obras definitivas. Y a última reunión en el Comité Cuenca estuvieron presentes todos en la cual el Ministro López se comprometió a esto que estoy hablando ahora que hoy nos puso al día, a Horacio y a mí en lo que hace a los plazos de llamado a licitación y concurso para estas dos obras importantes que encargarían en Cojín. O sea, eso fue la última reunión que tuvimos en la Cuenca como primera etapa la provincia avanzaba sobre esas inversiones.